En este vídeo vamos a ver cómo podemos invocar un servicio web XML desde Microsoft Visual Basic 2005 Express. Para ello, tenemos que alojar dentro de un servidor web este servicio web que hemos creado. Podemos usar, si disponemos de ello, Internet Information Services. Y si no, podemos usar el servidor web que tenemos disponible cuando instalamos Visual Web Developer. Para instalar un servidor web mediante Visual Web Developer, lo que hacemos es dirigirnos a la ruta Windows, Microsoft.net, Framework y la versión del Framework 2.0 que tengamos instalada. En esa ruta llamamos a webteb.webserver.exe especificando los parámetros de puerto, el path donde tenemos alojado ese servicio web y el path virtual que queremos asignarle al servicio web. Una vez hecho esto, estamos en disposición de probar o de consumir este servicio web XML. Para ello, creamos un nuevo proyecto de tipo Windows, asignamos un nombre. Vamos a decir, consumo web service. Hacemos clic en aceptar. Y una vez creado este proyecto, agregamos la referencia web a este servicio web XML que tenemos alojado en el servidor web. Para ello, vamos a proyecto, en explorador de soluciones. Y hacemos clic con el botón derecho y en el menú emergente seleccionamos agregar referencia web. Ingresamos la ruta donde tenemos este web service. Hacemos clic en el botón hit. Seleccionamos el archivo ASMX que contiene ese servidor, ese servicio web. Vemos que podemos invocar, en este caso, al único método que es saludo. Agregamos o especificamos el nombre de la referencia web. En este caso, vamos a dejar la que nos asigna por defecto, que es localhost. Hacemos clic en el botón agregar referencia. Una vez terminado el proceso de agregar la referencia, si nos vamos o nos dirigimos a las palabras de soluciones y hacemos clic en el botón mostrar todos los archivos, podemos ver cómo se ha creado un proxy para este servicio web que nos va a permitir trabajar con esta clase, realmente como si la tuviéramos escrita dentro del proyecto y no estando en un servidor web al que podemos acceder. Fijaros que tenemos aquí ya la clase web service que habíamos creado en el servicio web y tenemos el método saludo que podemos llamar e invocar. Bien, para ver un ejemplo de invocación, lo que vamos a hacer es incluir una etiqueta de texto y un botón a este formulario. Vamos a cambiar el nombre al botón, el texto, perdón. Y vamos a invocar o a crear una instancia de esa clase proxy que teníamos creada al agregar la referencia a ese servicio web. Bien, creo un nuevo objeto de este tipo que tenemos aquí. Fijaros que estoy llamando al nombre que le he asignado a la referencia web, que es localhost, y a la clase que teníamos, que era web service. Y ya lo puedo asignar al label que teníamos en el formulario, en la propiedad test, el resultado que obtengo de invocar al método saludo. Bien, estamos en disposición ya de probar la ejecución de la invocación a este servicio web XML. Hacemos clic en el botón y veremos cómo efectivamente tenemos el resultado que teníamos en ese servicio web XML que era en un lugar de la mancha después de invocar este método saludo. Bueno, como hemos podido ver, gracias a este proxy que era dado, es realmente sencillo invocar o trabajar con servicios web desde Microsoft Visual Basic 2005 Express. Este proxy ha generado automáticamente mediante la herramienta WSDL.exe y lo que ha hecho básicamente es recuperar ese lenguaje de definición del servicio web, ese WSDL, que podíamos ver si, por ejemplo, llamábamos al servicio web desde el explorador Internet Explorer y hacíamos clic en Descripción de Servicios, lo único que ha hecho es recuperar esta información y gracias a este lenguaje de definición del servicio web, pues construir ese proxy, de tal forma que nosotros podemos trabajar con esta clase creada de una manera realmente sencilla, como si estuviéramos con una clase que hubiéramos creado dentro de este proyecto, Winterfong.